Y aquí seguimos en la primera gala de Yo Me Llamo. Ya estamos a nada de conocer al segundo eliminado de esta noche. Mark Anthony se caracteriza por su espectacular voz y su forma de bailar. Lesandro Montalvo se ha encontrado con algunas dificultades en los ensayos. Veamos. Es nuestro Mark Anthony. Ven conmigo. Vamos a ver si dice el jurado. Muchas gracias, Andro. Buen trabajo. Muchísimas gracias. Bueno, ya disfrutamos de todas las presentaciones de esta noche. Ahora nuestro jurado determinará cuáles son los tres concursantes que menos se acercaron a su ídolo. Y finalmente decidirá quién quedará eliminado de la competencia. Recordemos rápidamente las actuaciones. Estos son los tres nominados de la noche. Al regreso, uno abandonará el programa. No se lo pueden perder porque solo en un momento regresamos a Yo Me Llamo por Telemundo. Y ya estamos de vuelta en la primera gala de Yo Me Llamo. Señores, llegó la hora de la verdad porque uno de ellos será eliminado. Vamos a oír qué tiene el jurado para nosotros. Pues llegó el momento más difícil de la noche. Vamos a conocer quién es el último concursante que sí se llama. Lo siento. Buen trabajo. Bueno, esto ha sido todo. Muchísimas gracias. Gracias al jurado. Gracias a la audiencia por acompañarnos esta noche. La semana próxima tenemos otra cita llena de esforzonesas. Donde los concursantes tengan que esforzar muchísimo más para no ser eliminados. Nos vemos el próximo domingo a las 4 de la noche, 7 centros, por tu canal. ¡Tengan gusto! ¡Yo Me Llamo! ¡Nos vemos!